Hola, mi nombre es Michelle Loria, yo soy reportera del Prodipo Escolar. En este momento estamos buscando personas que estén dispuestas a escribir en español. Mi trabajo principalmente es escribir artículos vestibles de vida, pero también noticias que suceden alrededor de la escuela. El propósito de esto es ayudar a aquellos estudiantes que no hablan inglés y permitirles y darles la oportunidad de entender y saber todo lo que está sucediendo a través del colegio. Si ustedes están interesados pueden venir al salón de 9 y buscar también el website, el cual es theblackmanboys.net.